¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si estás pensando en diseñar una cocina con la misma forma que ves aquí, es decir, con una forma de C o de doble L, creo que este vídeo te interesa porque te voy a decir las claves para no fallar. Es muy importante que en la pared más pequeña concentres las torres, como hemos hecho en este caso frigorífico, un escobero y para poder solucionar y que nos entrara el horno y el micro, aquí tuvimos la ventaja de colocarlo sobre la encimera y dejarlo elevado. Hay muchas formas de afrontar las esquinas en una cocina como esta, que tiene dos zonas. Ya sabéis que a veces llegamos hasta el final y colocamos gavetas, pero en este caso hicimos un doble mueble en esquina. Con esto conseguimos acceder hasta la parte de atrás y tener visibles todos los productos que guardamos dentro. Intenta dividir las zonas, es decir, en un lado la zona de aguas, en el otro lado la zona de placa. Y quiero que te quedes con esta clave. Es muy importante que pienses en el lavavajillas, pero no en el lavavajillas cerrado, sino en el lavavajillas abierto. Esta es la pieza de lavavajillas. Esta puerta, cuando baja, suele ocupar entre 60 y 70 centímetros. Si hubiéramos intercambiado estas dos piezas, la puerta de lavavajillas bajaría aquí, impidiendo que cocinara fácilmente la persona que esté en el puesto de cocción. Así que mucho cuidado con lavavajillas. Puede que te coincidan una zona de ventanas. Eso es estupendo, porque la luz natural es lo mejor que te puede ocurrir en tu casa y particularmente en tu cocina. No tengas problema en colocar aquí el fregadero. De hecho, creo que es muy buena idea, porque mientras te toque estar aquí, por lo menos tienes vistas al exterior. Y que no te preocupe tampoco la ventana, porque hay un montón de soluciones y de grifos que consiguen arreglarnos este problema. Son grifos abatibles que consiguen bajar y liberar el espacio de la ventana. Igual que ves este modelo de grifo que levanta 7 centímetros y medio, hay otros modelos que se sueltan y caen y te dan más espacio. Incluso otros modelos que son escamoteables bajan hacia la parte inferior y consiguen liberar el espacio. Lo más importante es que te fijes en las especificaciones del grifo y sepas cuánto levanta, como te decía antes, lo mínimo. En este caso, 7 centímetros y medio. Veníamos con mucho espacio hacia la ventana, pero hay otras ocasiones en las que el espacio es más justo y tendrás que tener en cuenta esta medida para que tu ventana no golpee. Bueno, podría decirte que uno de los muebles más importantes dentro de una cocina es la gaveta, el puesto de cocción, porque cuando tú estás aquí cocinando, tienes que tener accesible fácilmente todo lo que necesitas cada día. Intenta que este módulo sea lo más grande posible. En este caso, salió un módulo de 100 centímetros y tenemos arriba el cubertero, zona para fuentes y platos y en la parte interior todas las ollas y sartenes. Esto es comodísimo cuando te colocas para cocinar, tenerlo todo siempre a mano. Si tu campana tiene un tubo con mucho recorrido por dentro de la vivienda, ya sabes que no va a funcionar bien, porque es súper importante en las campanas que el conducto salga lo más recto posible y que tenga un recorrido muy corto. En esta reforma integral había que hacer muchas vueltas para conseguir salir a cubierta. Por lo tanto, decidimos colocar un modelo de campana de hélica, el modelo Ciac, con el tubo hacia arriba y los filtros en el interior. Filtros de carbono activo. Entonces sale, se limpia el aire y se devuelve por esa rejilla a la estancia sin olores, sin grasas y sin ningún tipo de impedimentos. Vemos muchísimas cocinas con el sistema Gola. ¿Qué es el sistema Gola? Es un perfil de metal que tú metes la mano y consigues abrir el mueble y tiene ausencia de tiradores. Pero un tirador bien acertado, en el color adecuado y en un tamaño correcto, le puede dar a tu cocina un toque muy elegante y muy bonito, como en este caso, que hemos utilizado estos tiradores en color negro. Arriba con la madera combina muy bien porque la veta del roble sincro también viene así en oscuro. Y abajo, con los módulos en color blanco, quedan muy bonitos porque resaltan. Y además, con el interior de los cajones en negro, en grafeno, hace una combinación preciosa. Y si le quieres dar un toque decorativo, un estante en la parte de los módulos altos, te dejará poner algo de vegetación, alguna planta, algún recuerdo, algo bonito, algo que sea importante para ti y para tu familia. Y así conseguirás también dar un toque de estilo a tu proyecto. Te he contado las claves que para mí son las más importantes si estás pensando en diseñar una cocina en forma de C para que consiga sacar el mayor espacio y que sea una cocina súper cómoda. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!